Estoy seguro al 100% de que en mi audiencia, además de ser muy listos y muy guapos, sabéis mucho inglés. Pero por si alguno no sabe inglés, yo lo digo por si acaso. El verbo to be en español significa ser o estar. Oye, ¿es que vas a convertir ahora tu canal en un canal de inglés para dummies? No, no, tranquilidad que no. Pero lo menciono porque en español tenemos la entre comillas suerte de contar con verbos diferentes para ser y estar. ¿Y a qué viene todo esto? Pues después de la intro te lo cuento. Considero que no es lo mismo ni de refilón ser orgulloso que estar orgulloso. ¿Que qué diferencia hay? Pues que estar orgulloso es una recompensa emocional. Sacarse una carrera, ayudar a alguien con un problema, superar una marca deportiva, ganar una competición de ajedrez, aprender a tocar una canción o dominar un instrumento musical, tener un canal de éxito en YouTube. Son ejemplos de cosas que se consiguen después de un gran esfuerzo físico o mental. Logros que se consiguen con trabajo muy duro durante muchos años. Yo por ejemplo puedo hablaros del orgullo que yo sentí cuando me gradué en la carrera de comunicación audiovisual con tres matrículas de honor. Porque veréis, cuando entré en la carrera mi filosofía con los estudios era de esfuérzate lo menos posible para salir del paso. Venía de cursar formación profesional y la verdad que sin problema, casi sin estudiar, iba salvando todas las asignaturas. Echaba tres cuartos de hora, una hora a los dos días antes, aprobaba y pensaba que con esa actitud podría adentrarme en una carrera y superarla con éxito. Así que con esa actitud me apunté a la carrera de comunicación audiovisual y conforme fueron llegando las primeras notas, la explosión se oyó hasta en Kuala Lumpur. Y la decepción conmigo fue bestial porque esas notas tan malas fueron la prueba de algo que yo sabía y es que me estaba esforzando poco. Como os decía, una hora al día para mí ya era estudiar mucho y yo estudiaba esa hora al día y luego me iba tan tranquilo por ahí a echar rato con los amigos o a hacer lo que me apeteciera. Pensando encima que tenía el deber cumplido. Pero ya no estaba ni en el Insti ni estaba en la FP, estaba jugando con los mayores en la universidad, donde los temarios son densos y los exámenes son globales. Y mis pésimas notas fueron la bofetada de realidad que necesitaba para darme cuenta del holgazán que estaba hecho. Por lo que pasé de sentarme atrás a estar de cachondeo con colegas míos jugando al ordenador. Hola Terry, ¿cómo estás? A sentarme delante, siempre en primera fila a ser posible, para en vez de jugar y distraerme, atender de una vez. Porque sentarse delante era mucho más aburrido y agotador que sentarse detrás y estar más relajado. Pero yo ya estaba mentalizado y además, si me metí en la carrera fue de manera voluntaria porque quería estudiar. Por eso me cae tan gorda la gente que se apunta a la facultad y luego se salta a las clases o no hace los trabajos o te pide las cosas hechas. Porque se supone que si has entrado en la carrera ha sido por voluntad propia porque no es obligatorio. Como os decía, ponerme a hacer scratch o salir a dar una vuelta con mis colegas era mucho más entretenido y relajante que meterme en una biblioteca pública a estudiar 7 u 8 horas durante un mes, mes y medio, durante la época de exámenes. Fines de semana incluidos. Pero claro, la recompensa al llegar las notas era enorme. Porque pasé de sacar un 3, de sacar un 1, a sacar un 7, un 8, un 9, una matrícula de honor. Recibir notas tan buenas después de estudiar tan duro durante tanto tiempo seguido y de estar atendiendo en clase todos los días, día tras día, día tras día, sentándome delante, para mí era todo un orgullo. Tener esos resultados académicos me hacía sentirme muy orgulloso de mí mismo porque era consciente del esfuerzo que supone prepararse las asignaturas para tener esos resultados académicos. Y ahí te das cuenta de lo que de verdad importa el trabajo duro en tu autoconcepto, porque pasas de volver cabizbajo a tu casa por las notas a volver con el mentón bien alto y muy orgulloso por tus pedazos de notas. Hablas con tus seres queridos y estás contento por compartir con ellos tu alegría de los buenos resultados que tu esfuerzo te ha hecho obtener. Eso es estar orgulloso. Estar orgulloso, como digo, se consigue tras esfuerzo y sacrificio desmesurado. Yo llego, por ejemplo, a un momento en mi vida en el que decidí cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, cuidar mi nutrición y tener mejor imagen física. Y el ejercicio para mí era lo más sencillo, pero tener nociones básicas de lo que es una nutrición correcta y sobre todo poner en práctica esas nociones básicas para mí suponía todo un reto y me costaba bastante. Era muy difícil de conseguir para mí. Pero saber que estás tomando la decisión correcta te hace llevar esa iniciativa con ganas, con ahínco y con fuerza. Mira, por ejemplo, hace unos meses hablaba con un conocido sobre la leche y le explicaba por qué le convenía más tomar la leche entera que semidesnatada o desnatada. Porque él me decía que la desnatada para adelgazar le venía mejor porque evidentemente es menos calórica y en eso tiene razón. Pero yo le contaba que la leche entera, como su propio nombre indica, es el alimento completo. En cambio, a la leche desnatada le faltan nutrientes que van a hacer que si te tomas un vaso de leche desnatada con el café, por ejemplo, te alimentes menos y a consecuencia te entre hambre antes que si te tomas un vaso de leche entera. Es decir, que bebiendo leche entera estaría más saciado más tiempo y no le entrarían ganas de picotear más entre horas. Y me dijo, como con sorpresa, que le acababa de abrir la mente con respecto a cómo iba el tema de las calorías. Que él pensaba que cuanto menos calorías mejor, pero no que al final lo que importaba era que las calorías contasen, en vez de estar contando calorías, y que las calorías fuesen nutritivas y le aportasen. Y me insistió mucho en que le había abierto la mente y me lo agradeció mucho y yo la verdad que ese día estuve muy orgulloso de haberle enseñado eso a ese colega mío. Me sentí orgulloso porque yo tiempo atrás tomé la decisión de investigar, de formarme y de estar enterado de cómo funcionan estas cosas de la nutrición más o menos. Me puse a leer, a aprender, a ser más sabio en estas cosas. Y no solo me sirvió para aprenderlo yo, sino que también me sirvió para enseñárselo a un conocido y que ese conocido mejorase un poquito su manera de alimentarse. Entonces me vais pillando ya, ¿verdad? Cuando tú consigues algo que te ha supuesto un esfuerzo, por lo que has trabajado mucho y por lo que has sacrificado seguramente algunas cosas, lo más normal y natural del mundo es sentirse orgulloso y ese orgullo es bueno. En cambio, ¿qué es para mí ser un orgulloso? Para mí ser un orgulloso es sobrevalorarse a uno mismo. Y sobrevalorarse a uno mismo es hacerse un flaco favor, es ponerse un palo en la rueda de tu propia bici cuando vas montado en ella. Ser un orgulloso es engañarse a uno mismo. Y es que seguro que esto os ha pasado igual que me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces os ha ocurrido en una discusión estar en un momento súper acalorado de ella y daros cuenta de que no tenéis razón? A mí ya os digo que me ha llegado a pasar y he cometido el error de seguir en mis trece. De hecho, cuando era más joven hacía miles de gimnasias mentales para ver por dónde me podía escapar y tener yo la razón aunque ya supiese que no la tenía, ¿vale? Porque mi orgullo me impedía admitir que estaba equivocado. Pero con esa actitud, en vez de ganarle a alguien, lo que haces es restarte valor a ti mismo. En cambio, si estás en medio de una discusión, aunque te hayas puesto muy chulo y te das cuenta de que no tienes razón en mitad de la pelea, pasan dos cosas y las dos son muy buenas. La primera, aprendes algo. Y la segunda, ganas la credibilidad de los demás. Si eres un orgulloso, por mucho que te esfuerces en hacerle ver a los demás que eres perfecto, que nunca te equivocas, que eres el más valiente, el más guapo y el más fuerte y el más todo, no lo vas a conseguir porque los demás saben lo que ven y no son tontos. Porque una cosa es lo que ellos ven y otra lo que tú les dices que vean. Yo perdí la amistad con un viejo amigo que intentó engañarme para que hiciéramos un plan a su manera en vez de a la mía. Él intentaba convencerme con mentiras y yo no le creí y se lo dije. La mentira era muy evidente, pero él, en lugar de admitirlo, se puso más digno y más chulo y dejó de dirigirme la palabra así sin más. Decidió que tener razón era más importante que nuestra amistad. Y yo, aun sabiendo que yo tenía razón al 100%, como no soy un orgulloso, decidí tiempo después escribirle para retomar la amistad. Cosa que considero que no debía hacer, pero como yo le quería y era mi amigo, quería volver a ser su amigo. Y me daba igual saber que tenía razón y que me estaba mintiendo. Quería arreglar las cosas y punto. Le escribí y le dije que me daba pena que estuviéramos enfadados y que no me importaba que me hubiera mentido, que son cosas que a veces hacemos sin mala intención. Y que si él quería, de nuevo, podíamos dejar eso a un lado en el olvido y volver a ser amigos. Y él se hizo aún más el digno y el herido por no darle la razón. Y esa fue la última vez que hablamos. Para que veáis la capacidad que tiene el orgullo de destruir. Yo, que tenía razón, le hablé para recuperar la amistad. Y él, que mentía, seguía en sus trece haciéndose el herido, el ofendido. Y por el orgullo de ganar una discusión, aún sabiendo que era mentira, decidió que era más importante mantenerse en su mentira que ser mi amigo. Y os pensaréis que lo de yo tener razón en esa discusión puede ser simplemente mi impresión. Pero os garantizo que no, porque había más personas implicadas en el asunto y me confirmaron que yo tenía razón. Además, son personas que ni él ni yo conocíamos directamente. O sea que les hicimos una pregunta, nos dieron un dato y ese dato confirmó que yo tenía razón y mi amigo no. Es lo que hay. Todos somos humanos, todos tenemos puntos débiles, todos cometemos fallos. Yo rencor tampoco guardo por eso. Yo, como he dicho ya varias veces en este canal, en mi tiempo libre hago scratching o también me dedico a la fotografía y al vídeo de manera profesional o también como hobby. Años atrás, en una caja fuerte, cerrada con llave y cuya llave tiraba al mar, guardaba mis mejores trucos de scratch y mis mejores técnicas de fotografía y vídeo. Porque pensaba que si las compartía con los demás scratchers o los demás fotógrafos o videógrafos, me iban a superar. Pero es que ¿qué pasa? Que ser mejor que otro es fácil cuando tienes mejores armas que él. Hoy en día me encanta charlar con compañeros scratchers, con compañeros videógrafos o fotógrafos y me encanta compartir mis mejores trucos y mis técnicas con ellos. Porque si les enseño lo mejor que yo tengo, ellos lo aprenderán, lo aplicarán, lo usarán, su nivel subirá e incluso su nivel subirá muy por encima del mío. Y mira, ¿quieres que te dé un consejo? Valora como un tesoro no ser el mejor en algo. Ser el mejor es genial porque es una gran recompensa de que has llegado a la cima en base a mucho tiempo de esfuerzo y dedicación. Y digamos que tu único rival eres tú mismo y ya está. Pero creo que siendo el mejor en algo es mucho más fácil relajarse y estancarse. En cambio, cuando hay gente mejor que tú en algo, puedes usarlos de inspiración. Puedes usarlos como esa bandera de meta a la que quieres llegar y la que quieres sobrepasar. Puedes usarlos como combustible para esforzarte aún más. Los que son mejores que tú te enseñan un camino por el que seguir. Y si te esfuerzas para superarles y lo consigues, luego enséñales tú el camino a ellos. Para que lo sigan, te superen y te obliguen a superarte una vez más a ti mismo. Ser el mejor es como la felicidad. Sabes genial, pero no dura para siempre. Te aconsejo que te mentalices de lo que acabo de decir y sepas valorar lo valioso que es no ser el mejor. No relajarse en la posición número uno del podio. Es bueno tocarla de vez en cuando, acariciarla e incluso permanecer algún tiempo, pero no acomodarse ahí. Bendice al que es mejor que tú, porque el que es mejor que tú no es un enemigo sino un maestro. Pero ve a por él, ve a superarle. Por ejemplo, cuando alguien se compraba una mesa de mezcla mejor que la mía, yo me sentía en parte celoso. Porque pensaba que ahora con esos upgrades en su equipo, iban a machacarme. Me sacaría mucha ventaja porque podrían hacer cosas que yo con mi equipo no puedo hacer. Y además yo no podía ni de lejos permitirme comprarme equipos tan caros. Pero ese golpe de realidad lo que hace es que tú tengas ganas de esforzarte mucho más con el equipo que tú tienes o con los medios que tú tienes. Porque muchas veces, y dependiendo mucho de nuestra actitud, podemos conseguir cosas más increíbles con equipo más modesto que la gente que tiene equipo muy caro y no se esfuerza en sacar el 100% de él. Como decía, ser el mejor no va a detener las mejores armas, sino de saber utilizar perfectamente las armas con las que cuentas. Al final la única persona con la que tienes que ser competitivo al 100% eres tú mismo y nadie más. Porque tú no puedes meterte en la cama todas las noches sabiendo quién por ahí fuera es mejor que tú en algo. En cambio, sí que todas las noches te metes en la cama sabiendo lo que podías haber mejorado ese día. Otro viejo amigo me contaba en la puerta de una cafetería que si él estuviera en un agujero y no fuese capaz de salir, aunque hubiese alguien tendiéndole la mano para salir, él preferiría quedarse dentro a salir con ayuda de ahí. El orgullo creo que muchas veces denota complejos de inseguridad muy fuertes. Porque ¿de qué te sirve querer salir tú por tu propio pie de un agujero del que no puedes salir y rechazar la ayuda del que te puedes sacar? A veces el orgullo te impide buscar ayuda cuando la necesitas y eso puede destruirte. Pedir ayuda cuando la necesitas no te hace más débil, sino más sabio. Cerrar la bocaza delante de esa persona a la que consideras inferior que tú puede marcar la diferencia entre vivir enterrado por tu orgullo en tu falso autoconcepto de ser mejor que él o darte cuenta de que hasta la persona que menos te esperas puede enseñarte una valiosa lección para tu vida. Y es que no importa un carajo que lleves 35 años cocinando, 20 años haciendo scrap, 15 años jugando al fútbol, 12 años haciendo fotos o yo que sé, 30 años de carpintero. Puede aparecer un principiante y enseñarte algo que a ti se te ha pasado por alto todos esos años. Y cuando eso ocurra, no intentes hacerle pensar que ya lo sabías. Dale las gracias por haberte enseñado una valiosa lección que te va a hacer a ti mejor carpintero, mejor scratcher, mejor fotógrafo, mejor fucking whatever. Fucking whatever. No importa que tengas una carrera y tres másteres en fotografía, puedes poner un vídeo en YouTube y un niño de 15 años puede enseñarte una técnica increíble, súper creativa que a ti ni con todos los títulos del mundo se te habría ocurrido. No el orgullo como recompensa al esfuerzo, sino el orgullo de yo ser mejor por mis huevos no es más que una mierda, no es más que una basura. Ese orgullo es querer ir de Portugal a España, pasando antes por Estados Unidos, por Japón, por Ucrania, ya sabéis. Rodeando el mundo entero en lugar de cruzar una frontera. El orgullo era decirle a tu madre que no hace frío cuando ella te decía que te llevaras un abrigo, pero tú te las compró una sudadera nueva y la querías ir luciendo. Y volver a casa deseando ponerte en el brasero un ratito porque tu madre tenía razón, aunque no se la quisieras dar. El orgullo es impedir que los demás aprendan de ti y rechazar aprender de los demás. El orgullo es no llamar o escribir al chico o chica que te gusta porque quieres ser tú al que busquen. Cuando en el fondo por dentro estás deseando coger el móvil y decirle de quedar un rato. El orgullo es dar vergüenza ajena en vez de dar las gracias. Abre la tapa del váter, suelta ahí tu orgullo y tira de la cadena. Porque ese es su sitio. Espero que os haya gustado mi reflexión sobre el orgullo. Yo la he aprendido a base de cagarla, a base de ser un orgulloso y a base de recibir muchas lecciones. Pero al final cuando asumes que todo el mundo puede enseñarte algo y que no hay nada mejor que aprender de un error y que nada te hace más sabio que observar y aprender de lo que te rodea, pues creces mucho como persona. Oí una vez una frase que decía que mirar demasiado dentro de uno mismo te puede convertir en un ciego. Así que mira un poquito más para afuera y deja de mirar tanto dentro de ti mismo porque puedes quedarte ciego y ver lo que no es. Si te ha gustado este vídeo suscríbete a este canal, dale a like, activa la campanita, compártelo y deja un comentario diciéndome que te ha parecido. Y antes de acabar el vídeo quiero mandar un saludo a mi amigo Jesús, ¿qué tal estás tío? Espero que estés bien, te echo bastante de menos y tengo ganas de ya echar un cafelito a la albuera como hacíamos antes. Y que todo esto vuelva a la normalidad lo antes posible porque la verdad es que hay ganas de hacer planes como hacíamos antes tío. Y a todos los demás también muchas gracias por de entre todo lo que podéis hacer en el tiempo que ha durado este vídeo haberos quedado conmigo a verme. De corazón os mando un abrazo, muchas gracias, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!